Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Que me arrebataste Y tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a embenear Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Y el mamá la busca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karine León y grupo firme ahí nomás A las cocas De mí Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Debí Debí Decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste Este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karine León Yay Yay Te vi Laseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmó Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de su rapazuma La suerte es algo que yo tengo En este perfil No rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más España No es por acá No es por acá No es por acá Sin Lucas Pero los borro, pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Pues morir en vida es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente el fin Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente el fin Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas A tus antojos, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vives tú Vas tú Estás ahí ¿Qué te vas, mi huérera? Vivo tú Vas, mi huérera Vivo tú Menos Vivo tú Con todo el respeto Para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Y yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesto A tus pies Porque tan solo Con desprecio me has pagado Pero ahora ve Que si una vez dije Que te amaba Hoy me arrepiento Y si una vez dije Que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije Que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Fierro Vamos Y yo Y yo Sé que algún día Tú volverás Y tú Y tú De todo te arrepentirás Y yo Estuve dispuesto A tus pies Y tan solo Con la expresión Tú me has pagado Pero ahora ve Que si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer ¿Qué me podría faltar Si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar Si tú estás aquí? Es que me gustas toda Me gustas para siempre No creas que por un rato Me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir? Si yo te tengo a ti ¿Qué más puedo pedir? Si tú me haces feliz ¿Qué me podría faltar? Si tú eres mi todo Y voy a confesarte Que tú me traes Bien loco Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita Y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo a ti Si te tengo para ti ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo Somos felices Si me vuelvo a enamorar De tu boquita Y de tu carita hermosa De tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera Y de tu carita hermosa Y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan Y de tu carita hermosa 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 Si tú y yo somos felices Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como que eres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Pues morir en vida es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú ¡Oh, oh, oh! Gracias.